hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez pero un momentico que acomode la cámara que antes de grabar no la acomode y ahora ya está bueno si se ve todo algunos artículos que quiero que se vean como ejemplo de la cuchilla del mario los videojuegos y algunas cosas estamos en una gran sala y hemos pasado el laboratorio fuera cámara yo he ido por los diamantes de los anteriores niveles contiendo todas las cajas sin caer y vaya así que me costó este nivel y si no son los pilares eléctricos es el científico eléctrico el slime las puertas las trampillas de y cosas por el estilo ahora vamos a ver cómo me miraba en la gran sala de greg sol la idea mía parece demasiado fácil voy a mirar bueno una pequeña mediado lo que pasa es que me dio curiosidad a pasar por acá faltó 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 y vamos a por los diamantes y más bueno realmente querían explorar un poco nada más pero no encontramos nada interesante tampoco así que para adelante en verdad no parece muy ese nivel parece está muy regalado ahora vamos a enfrentarnos contra el jefe final el doctor neocortes el cual ha utilizado a crash bandicoot el nuevo como experimento esa en el tráiler de la serie de crash bandicoot si les interesa y ahora sin más preámbulo vamos a ir a la batalla final listos o no allá vamos esquivamos esquivamos los rayos y plop vaya reflejos mal sí quemando reflejos a los rayos azules y los rayos morados causan mucho daño a los rayos verdes seguidos nada mal no voy a quedarme aquí que pico si no me dan no les voy a dar papaya a los torneos cortes hay que poner cuidado a esos rayos pedí uno un rayo verde y plop me quedan dos toques de vida para caer aquí viene la aquí se viene lo perdí y ahora ah el doctor neocortes está como montado en una especie de nave y aumentamos la nave de neocortes y lo derrotamos de una vez y aquí está el final taunai crash juntos al fin después de derrotar a neocortes y dejar en llamas su laboratorio jajaja como lo ven aquí empezamos ahora en el dirigible de neocortes y aquí vienen los créditos creado por Naughty Dog muchas gracias a Naughty Dog por proporcionarnos no solo a mí sino a algunos jugadores ese juego ese maravilloso juego wow muchos momentos bien difíciles como fuente roto las luces fuera y todo eso incluso el slip de Klim así que era un gran nivel y el de laboratorio ni se diga mira lo que costó mira lo que costó lo que costó pasarlo imagínate incluso hubo muchas batallas contra los jefes desde desde Papu Papu hasta Doctor Neocortes y para hacer una batalla contra un jefe final resultó bastante fácil bueno después de todo he he esquivado sus rayos y todo eso disparaba a lo loco bueno por puro instinto lo supe cuál era el que debía rebotar aquí está bueno voy a eso vamos a ver una vez que cuál es el nivel un pin de dark vamos a ver de qué se trata bueno ah es del mismo tipo de de dark tenemos que darnos prisa ese lo es lo es uy casi me caigo menudo fail casi cometo salto uy estoy pro no sé cuál cuál es la vaina es quizás cuidado eh pueden dejar puede dejar eso voy a hacer eso es un extra que quise hacerlo a ver si me lo paso si soy capaz de pasármelo o no huish todo el límite y plop voley tres niveles de la oscuridad bastante difíciles es chico 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 hino bueno no conté con la suerte el acuacu brillante aquí viene salto ok, hardcore uy, pero, ¿qué? bueno al menos no intenté y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá o si es la primera vez que hais uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal muchas gracias a todos ustedes por apoyarme en la serie y las demás también ese juego sí que me encanta ese para hacerle sincero no me acuerdo si lo he jugado alguna vez o no este juego tal vez lo jugaba a media lo dejé a media la primera vez que lo jugué no recuerdo pero esta vez si ya lo jugué completamente antes de despedida antes de despedida para enviar de saludos a matiz309 garbi sientenar matzuyu un gamer historias de terror con un co-willing muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y ya los lunes ya voy a subir una serie una nueva serie de pokémon y voy a compartir el video de las del tráiler que voy a subirlo el próximo lunes y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!